Emiliano Bardú, hola, saludos a Efra, a Jair, te mando un beso a Armando Jiménez. Hoy es clásico, joven, están emocionados. A ver, manifiéstense los americanistas, manifiéstense los que le van a la máquina, que la verdad va muy bien, los dos llegan bien. Creo que puede ser un partido espectacular, porque uno llega como líder, de hecho los dos están en zona de clasificación entre los cuatro primeros lugares, vamos a ver cómo les va hoy, quién se lleva los tres puntos, a ver si no es un empate, la verdad es que yo espero que no, pero generalmente son partidos con goles, entonces esperemos gritar muchos goles, bueno, sin mucha emoción, yo no le voy ni a uno ni al otro, pero claro que me gusta ver este tipo de partidos, porque suelen desatar muchas, muchas emociones, muchas pasiones y tengo muchos amigos americanistas y tengo muchos amigos cementeros y me encanta molestarlos porque ellos también siempre me molestan, sobre todo ahora, verdad, que mis pumas perdieron contra León y ahora empataron contra Necaxa, el sotanero, así que, bueno. No vamos a hablar de mis pumas ahorita, hablemos del clásico joven, en un ratito se conecta Russo y si tienen algunas preguntas y quieren decirle algo, pues va a estar padrísimo que yo los lea y se lo pueda hacer saber a mi querido Russo Samovini. El América que, ay no, eso yo no lo puedo leer, no, tampoco tanto, no le des tanta importancia, de eso vive el americanismo, del odio también de algunos, del amor y del odio de otros, así que no, tampoco es para tanto. Rojas, te quiero conocer, pues ojalá se nos haga algún día poder coincidir, yo también estaré encantada de conocerte a ti y a todos los que me siguen. Saludos a Memo, Memo, creo que era Albur, creo, igual y no, pero perdón, ya estoy curada de espantos. Luna, hermosa, te saludo, mi amor. Edgar Fortanel, también te saludo, saludos a Gustavo González, ¿cómo te pareció el partido de nuestros Pumas ayer? Pues mira, se rescató el empate, la verdad es que estaba infartada, obviamente quedamos con un hombre menos desde muy temprano en el partido, pero también contra León quedamos con un hombre menos sin Talavera, entonces... ...contra el sotanero, con todo respeto contra Necaxa, pero no puede ser que Pumas, que ha estado ahí en los primeros lugares de Necaxa, que no le ha ido nada bien en Guardianes 2020 y que apenas pudimos, la verdad es que eso Pumas no está bien y no me gusta, pero sigo confiando en el equipo, sigo pensando que pueden llegar a hacer grandes cosas en este torneo porque ya lo hicieron, porque fueron los que duraron más tiempo invictos, 11 jornadas invictos, porque callaron bocas, porque muchos no creían en ese equipo, yo era una de ellas y la verdad es que empezaron a hacer muy bien las cosas. Gracias. Arriba las chivas, dice por acá, Emma Torres, vamos azul, cruzazul, Marisela, te saludo, Juan Jesús, un saludo para Andrés, besos, yo le voy a las chivas pero quiero que gane cruzazul, ay qué raro, ay mira, por qué será, la verdad es que hoy muchos se suben literalmente a la máquina, muchos, sobre todo de chivas, ya me han dicho varios, sobre todo después de lo que pasó en el clásico nacional, que hoy están con cruzazul, imagínense que le gane a cruzazul, ya solo le faltaría Pumas y se llevaría los tres clásicos y eso, híjole, no por favor, no, 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 hablo específicamente por mi hermano, que si gana el América los tres clásicos, no, bueno, va a estar insoportable, lo conozco, insoportable, entonces no, por favor, al menos contra Pumas, no, es un buen plan, un dominguito, sabroso, rico, botanita, igual una pizza, igual una cervecita, le pongo a tu DM y a disfrutar del América Cruz Azul, que como ya dije es un partido que suele tener goles, es de los clásicos que más goles nos regalan, entonces bueno, para que no terminen un 0-0, ¿verdad? para que sea más divertido que el clásico regio, por ejemplo, a mí el clásico regio me gusta verlo, no me lo pierdo, y este pasado, felicidades por Tigres, que se lleva la victoria, pero a mí me quedó a deber, saludos desde Guatemala, qué belleza, nos vamos a enfrentar a nuestros hermanos de Guatemala, ahora la selección, lo de Costa Rica se cayó, entonces va a ser contra Guatemala, a ver cómo nos va. Dani, América, a ver, creo que ya el ruso se está tratando de conectar y yo no le hago caso, ¿verdad? Entonces, ruso, mándame otras... Mi querido ruso, ruso, rechazaste la invitación, o ya se enojó, o qué onda, ruso rechazó mi invitación. Ok, entonces seguimos platicando. Están temblando todos a la calle. ¿What? ¿Cómo? Saludos desde donde existe el mejor portero del planeta, el gran Jorge Campo. Ah, pues desde Acapulco, ¿verdad? Qué maravilla, saludos, Acapulco. No, no veo al ruso, aquí está el ruso, ahí lo tengo. A ver, ya te envié solicitudes, ruso, otra vez. No me rechaces, por favor. Armando, yo también te amo, saludos. ¿Por qué no quieres ser mi hija de ti? ¡Ruso! ¿Cómo estás, El? No me dejas entrar al vivo, te estás echando un choro con toda la banda y no me dejas entrar a mí, por lo menos a comentar del clásico. Perdón, perdón, no, al contrario, qué padre, no lo veía, estaba muy clavada aquí en salud. Sí. Y no veía, pero andas en Televisa, Chapu. Acá estoy en Chaputepec, trabajando ya para el clásico joven, porque lo vamos a vivir hoy. Y bueno, traigo una edición porque... Gracias. 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 Y es ahí donde se puede definir el partido, ¿no? También hay que ver si de América juega Giovanni o juega Viñas Yo creo que ese sí marca diferencia, o sea, yo apuesto mucho más por Viñas, aunque fue el hombre que le dio el gol en el Clásico Nacional, pero no podemos quitarle mérito a Viñas de todo lo que ha venido haciendo No, no, es tremendo, es tremendo Muy bien, mira, yo creo que Viñas te da un poder ofensivo importante, y Giovanni te da otro tipo de fútbol, no mucho más asociado, pero con el gol que hizo el otro día no creo que Miguel lo vaya a banquear Entonces, tal vez hasta jueguen juntos y sea Benedetti el que pueda salir del equipo, no sé, habrá que ver No, 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 no. Gracias. Y va a tener unas atajadas espectaculares. Vamos a ver qué dice la gente. Y vamos a hablar de los directores técnicos. ¿Qué te parece? Porque mucho tiempo dominó en la América a Cruz Azul y nomás no le ganaba. Y sabemos que el piojo sabe jugar los clásicos, pero Siboldi ya como que le agarró la medida, ¿no? Sí. Siboldi, yo creo que nadie daba mucho por Siboldi cuando llegó, porque no sé si te acuerdas cuando llegó. Fue en medio de una directiva que estaba en una guerra, ¿no? ¿Quién se quedaba? ¿Quién no se quedaba? Apareció Víctor Garcés. No le afectó. Y que Siboldi fue poniendo cada cosa en su lugar, al equipo lo compenetró. Y hoy tenemos un Cruz Azul muy, muy consistente. Esa es la mayor virtud del Cruz Azul. Juega mal, gana. Juega bien, gana. Y si juega bien, te hace dos, tres goles. Es un equipo que tiene muchas armas. El Cabecita y Santi Jiménez, hay que decirlo también, se acopló muy bien, ¿eh? Y hacen una gran dupla ofensiva, Elías Hernández. Y hacen una gran dupla ofensiva, Elías Hernández. Y... 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 Gracias. 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 ¿Cómo que qué? ¿Cómo que me veo súper? Te lo juro que muchas veces uso filtro. Ahorita no. Pero tengo un aro de luz divino. Ah, no, claro. Que te da una luz preciosa. Pero tú te ves bien, Luzo. A mí me está dando aquí medio el smoke. Oye, pero estaba lloviendo. ¿Ya no está lloviendo? No, no, no. Estamos aquí. Precioso, mira. Precioso. Nublado. Llovió un poco, pero bueno, eso significa que en el clásico oven también no. Esperemos que no afecte el clima para nada. La canchita mojadita seguro va a estar. Para patear la portería, para que sea rápido partido, sí. Ok. Pues, Luzo, a ver, pronóstico. Gana Cruz Azul dos por uno. ¡Ay! Igual. ¿Sí? Estamos conectados. Ajá. Muy bien, Cel. Tú sabes mucho, sabes mucho. Yo también. Un abrazo para todos. Mira, qué banda. Venga, Ruso. Profi, me están tirando un par de flores. Cel, muy hermosa. Ahí se... Kiara. No, pues tienes tu club de fans. Tú también. No te quedas atrás, mi Ruso. Oye, pues tu placer. Mucha suerte en la transmisión, en el previo, en línea de cuatro. Y yo, pues, estar en mi casa echándoles borras a mis compañeros. Y de América Cruz Azul, la verdad, que gane el mejor, pero que nos den un buen partido. Y con goles. A las ocho y media arranca por las extremas. Ocho y media. Ahí los esperamos, eh. Desde las siete de la tarde. Besos, Ruso. Saludos, Cel. Eres la mejor. Bye. 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 Bye.